Detenido por decimoctava vez en un año, uno ocupa en Parla tras entrar a robar en un chalé y en un restaurante. Es uno de los casos más sorprendentes que he visto, porque ¿cómo es posible que a una persona le detengan 18 veces y aún así siga en la calle para que la puedan volver a detener? Y más grave aún es cuando te ves que muchos de estos delitos que ha cometido este señor son robos con fuerzas en viviendas o también atentados contra agentes de la autoridad. Además, la policía al tratarse de un inmigrante en una situación irregular ha pedido su extradición hasta 8 veces y en todas estas ocasiones se la han denegado. A mí personalmente me parece muy extraño que un individuo como este después de haber cometido 18 delitos siga aún en la calle. Debido a que el artículo 503 de la ley de enjuiciamiento criminal permite acordar la prisión provisional cuando se cometen uno o más delito cuya pena máxima de prisión sea igual o superior a dos años de cárcel. Y simplemente por asaltar una vivienda la pena de cárcel es de hasta 5 años. Y una persona que ya han detenido 6 veces en los últimos 2 meses por este tipo de actos está claro que va a seguir robando casas. Personalmente creo que este caso acabará con una sentencia firme donde se acuerde la extradición de este individuo. Que en este caso es de nacionalidad del Congo. Y es que a poco que el juez que instruya el caso acuerde un año más de prisión en sentencia firme está obligado a acordar su repatriación. Pero bueno, mientras no exista una sentencia firme ni ningún juez acuerde la prisión provisional, este señor puede seguir acumulando detenciones. Y bueno, ¿a ti qué te parece este caso? Deja tu opinión.